Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de tres productos que voy a poner en orden que no son lo que parecen cuando los vamos a ir a comprar, tanto por algo que es malo como por algo que es bueno. Así que si os interesa conocer esos tres productitos que yo he descubierto que no son lo que parecen, quedaros a verlo. Vamos a empezar con mi mayor decepción y vamos a ir incrementando un poco el nivel hasta un producto que me ha encantado y que no lo hubiera comprado si hubiera pensado que es lo que se ve desde el principio. Ese producto el otro día me lo estaba... bueno, este producto de aquí es el agua mineral natural de Evian y es supuestamente un spray facial que hidrata, refresca y tonifica, ¿vale? Lo tenéis aquí. Sí que es cierto que en esta parte de aquí, que la iluminación no me está ayudando mucho, pone que es agua mineral natural pero yo lo compré pensando en suplir el agua de avena o incluso un tónico y la realidad es que el otro día eso, me lo he estado utilizando, lo tengo aquí abajo siempre, lo he estado utilizando y demás, ya lo he terminado y a la que fue hacer así, lo miré detrás y vi los ingredientes. Y esto, para que lo tengáis en cuenta, chicas y chicos y todos, es como si yo pongo esto en un spray. Es decir, nos están cobrando a precio de algo que hidrata, refresca y tonifica y realmente es agua mineral natural. Sí que es cierto que de Bianca es bastante buena, pero podéis comprar la de, no sé, la de Solán de Cabras, que también es muy buena en composición y nitrógeno dentro. Así que me quedé un poco alucinada y por eso os lo tenía que traer aquí para que lo tengáis en cuenta, que si lo queréis comprar, perfecto. Pero que sepáis que es agua mineral natural, como la que bebemos, con nitrógeno incluido para que pueda, para que tenga fuerza para el spray, sin más. Un producto que seguiré utilizando, pero que yo prefiero las colonias a estos Body Splash, es este Body Splash de Victoria's Secret, en mi caso Straywell Amber Romance. Contaros que en la parte de detrás pone que es una fórmula refrescante, que está enriquecida con aloe vera para calmar y camomila. Entonces, bueno, aloe vera para acondicionar y la camomila para calmar. Bueno, pues yo cuando lo leí, porque yo lo he utilizado siempre de colonia, a mí como colonia, bueno, ya sabéis que no me huele durante mucho tiempo, pero bueno, lo voy utilizando y para salir de la ducha huele muy bien y demás. Cuando me dio por leer la parte de atrás, me dio por leer también los ingredientes. Que tengáis claro, y eso para que lo sepáis, que esto ni es hidratante, ni es calmante. ¿El por qué? Es porque el alcohol, el alcohol es su primer ingrediente, es decir, esto es una colonia, ¿vale? Que nadie deje de utilizar cremas hidratantes, o si tiene la piel así muy, que se ha ido muy de fiesta, como le pasa a la mía alguna vez, que no deje de utilizar sus productos y sus tratamientos, porque esto, o sea, ni es calmante ni es hidratante, porque ni calmante ni hidratante puede ser un producto que su base es alcohol, pero lo normal es que las colonias la base sea alcohol, entonces es simplemente que están intentando vender un punto más allá, que sí, que tiene aloe vera y tiene camomila, pero lo tiene, pues justo antes, o sea, sabéis que la concentración va desde arriba hacia abajo, justo antes de los conservantes. Así que no, no es su función, su función literalmente es la de daros buen olor, y a mí estos sprays me gustan, pues porque me dan muy buen olor, igual que me gustan las colonias de Victoria's Secret, pero no como para salir de la ducha, echarme esto por todo el cuerpo e irme, porque lo que puede hacer es secarme la piel, no hidratármela ni calmármela. Y por último os voy a enseñar, no voy a utilizar, pero ya lo he utilizado, os voy a enseñar un producto que se llama, que es de NYX y se llama Honey Dew Me Up, y esto es una auténtica maravilla. Este producto de NYX, sabéis que yo tengo la piel mixta, no es un aceite, pese a lo que pueda parecer, no es un aceite, y os va a funcionar súper súper bien, es uno de los productos favoritos, favoritísimos que yo tengo ahora mismo en mi baño. Os lo traigo aquí porque las sensaciones, uno lo ve ahí en el estante y dice, buah, un aceite yo, piel grasa, buf, fuera, Dios mío, la que me va a montar, no, no es así. Y es cierto que a mí cuando yo lo compré, lo compré porque lo leí, y yo muy pocas veces me acerco a estos aceites para leerlos, porque digo, bueno, es un aceite y ya está. Y leí que realmente la composición de este producto, que tiene un pelo ya, la composición de este producto es miel, que es un antiséptico natural, tiene partículas de oro, que es la parte que, ya os digo que no me ayuda, pero a ver si lo podéis ver, que tiene como partículitas de oro, que ayuda a que se te ilumine la piel, y colágeno para las arrugas. Es decir, es un todo en uno, un todo en uno. Si tenéis problemas de granitos, por infecciones y demás, os lo va a quitar. A mí los poros me los ha dejado muchísimo más finos. Y luego, encima, el colágeno me ayuda con las arrugas. Yo lo estoy utilizando, ya veis por dónde voy, lo estoy utilizando de serum antes de la crema, y me encanta, es que me encanta, he notado un antes y un después con este producto en mi piel, y el precio es súper barato. Así que, si os apetece comprarlo, compraroslo, probarlo, o si lo habéis probado, me decís aquí abajito en comentarios, porque, de verdad, que si no lo tenéis, si os lo compráis y lo probáis. Porque además es que se absorbe, no es nada pegajoso, se absorbe enseguida. La miel, sí que es cierto que es muy pegajosa cuando hacemos las típicas do-it-yourself, y ese tipo de cosas, ese tipo de mascarillas que decidimos hacer nosotras en casa. Pero esto lo han formulado de tal manera, que la miel se absorbe enseguida, y en serio que... O sea, he estado sin utilizarlo, porque he estado mala, y de verdad que he notado muchísimo, muchísimo, muchísimo la diferencia. Esto es algo que os prometo que no va a faltar, nunca jamás, en mi baño, porque me encanta, es que me encanta. Y espero que os haya ayudado muchísimo, contarme en comentarios si queréis ver más vídeos de este tipo, y no olvidéis darle al like, como siempre suscribiros aquí abajito, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!